Chicos, hoy vamos a hacerle una broma a Guillem diciéndole que le hemos roto el coche Pero antes, vamos a darle unas sorpresas que ayer fue su cumpleaños Y mirad lo que he comprado Este paquete de Pokémon que creo que dentro viene una de estas figuras Bueno, y también le he comprado unas bengalas para entrar a su cuarto pues... Pues eso, con una bengala y el regalo, espero que le guste Ah, por cierto chicos, antes de hacerle la broma y darle la sorpresa a Guillem El otro día me levanto por la mañana, voy a mi terraza y me encuentro este cono Pero en qué momento hay un cono en mi terraza Bueno señor cono, quédate aquí y ya veremos lo que hacemos contigo Vamos a darle la sorpresa a Guillem Vale, tengo un problema, como estoy solo grabando esto, ¿cómo enciendo la bengala con una mano? Vale, lo tengo que hacer así, no lo hagáis en casa ¡Ojo! ¡Guillem! ¡Guillem! ¡Habla puerta rápido! Guillem, abre, tengo una sorpresa para ti ¡Felicidad! Bro, mira que te he traído ¡Corre, corre, píllalo! Es una bengala para ti, bro ¡Feliz cumpleaños! Bueno, atrasadas porque, bueno, sí que es verdad que tu cumpleaños fue ayer Pero te he traído este regalo, una bengala para ti ¿Alba está durmiendo? Se comenta que sí ¿Se comenta que aparte? Mira que tengo, bro Se ha acabado Bueno, se ha acabado porque dura 35 segundos Que por cierto, 35 segundos son muchos, ¿verdad Guillem? No voy a decir a quién he visto en la cama durar 35 segundos Vamos con el regalo Vale, sí que es verdad que he pensado que le puede gustar a Guillem La verdad, he pensado muchas cosas, pero solo he encontrado esto Es un paquete de Pokémon Y dentro hay una figura así que ábrelo ahora mismo y a ver si te gusta Sí que estás sorprendido ahora mismo, yo lo sé Sí que es verdad que es para más 3 años Bueno, ¿cuántos has cumplido? La verdad que 22 Bueno, eh... Vale, Guillem, ábrelo a ver si te gusta Hombre, claro, tiene un ábre fácil para niños de 3 años como tú ¡Ojo! Vale, se viene ¡Que viene con carta Pokémon! ¿Qué dices? Bro, a lo mejor eso se lo ha colado a la gente, mira ¡Holo, holo! Chavales, lo llevo a saber yo y me pillo un paquete para mí ¿Pero qué coño es eso? Bro, bro, no te habrá tocado un Charizard Me han tocado dos legendarios ¿Qué dices? Enséñalo, Guillem Está el mono verde inicial Vale, vale, bien Que todo el mundo se la suda porque nadie se pilla de inicial al mono verde de blanca La verdad que es verdad A la mierda Tenemos al legendario Zumbro ¡Bro! Y espérate porque tenemos al legendario de Pokémon Spade con un escudo ¿Cómo se nota que le gusta Pokémon? He acertado Calyrex Es que no sé cómo se equivocan ¡Dios! Guillem, ¿pero qué es esta carta V-Max? Vale, Guillem, saca la figura porque tiene que venir una Bien, o figura fantasmillo, figura gallina, figura el bicho bola Sí O figura Pikachu con Pikachu mal formado o verde Vale, ¿cuál te gustaría que tocara? La verdad que alguno tipo fantasma Vamos a ver lo que hay Tres, dos, uno ¡Ojo! No me lo puedo creer, Guillem ¡Tipo fantasma! ¡Let's go! Está como saltando, está como volando Sí, me gusta, me gusta Que te lames, ¿sabes? Está como con la lengua fuera Bueno, sí, Guillem lo de lamer y todo eso Mejor guárdatelo para otro día Bueno, Guillem, ¿te ha gustado el regalo? La verdad que para mi edad está un poco genial, bro Pues Guillem, espero que te haya gustado mi regalo de cumpleaños Y bueno, la verdad que tengo otra cosa que decirte ¿Cuál? Si me puedes dejar tu coche ¿Cómo si te puedo dejar mi coche? Necesito ir a un sitio Y mi coche, como sabes, tiene que ir al mecánico Y necesito que alguien como tú Me deje su coche Es un momento Bro, carencias, eh Bro, lo del regalo te lo juro que ha sido para tu cumpleaños No para que me dejes el coche Pero aparte necesito Nada, 30 minutos para ir a buscar una cosa Bueno, pero le metes gasolina, eh Sí, le meto gasolina, bro Pues ahora te doy las llaves Perfecto El plan va, el plan va bien Perfecto, Guillem Te juro que Lo cuido y le meto gasolina Ya te puedes ir Adiós Un saludo Vale, chicos Ya he conseguido las llaves del coche de Guillem Ahora solo falta pues Pillar su coche Ir hasta un sitio Y hacer que me he chocado Lo llamo Que venga, bla, bla, bla Y a ver cómo reacciona Vamos a ello Pues sí, chicos Este es mi nuevo coche Vamos a ver Por aquí Ok, parece que se ha abierto Vale, vale Bien, lo tenemos Por cierto, chicos He visto que Guillem tiene este llavero súper guapo Quizás después de la broma se lo quito Y si no se entera, pues Bueno, me lo quedo Como digáis, algo os mato Vale, vamos a ello A ver, todos los coches funcionen igual Así que vamos a meter la llave Vale, la metemos La llave, chicos La llave, no penséis mal 3, 2, 1 Y... Vale, bien, chicos Bien Coche encendido Solo falta ir hasta una ubicación cercana Hacer que me he chocado Contra unos containers o lo que sea Llamar a Guillem Y a ver cuál es su reacción Vale, a ver Todos los coches funcionan igual Así que no creo que tenga ningún problema Así que vamos a buscar por aquí Por la urba A ver si hay alguna zona así Donde pueda dejar el coche Guau, creo que esta zona es perfecta Estaré como que me he chocado contra los containers Los apartaré un poco Y llamamos a Guillem Esperemos que nos enfade mucho Vamos a organizar la zona del accidente Lo primero que voy a hacer es mover un poco estos containers Meter el coche como entre medias Y nada, le paso una foto a Guillem Lo llamo Y bueno, yo creo que va a colar La cosa es cómo muevo esto Que pesa muchísimo Vale, esto lo pongo un poco así Ah, por cierto Cuando termine la broma Lo voy a dejar todo igual No os rayéis Este lo dejamos un poco así movido también Vale Ahora meto el coche como aquí entre medio Incluso voy a dejar una basura, ¿sabes? Para que quede como más real Vale, esto de aquí me está dando un poco de asco, ¿eh? Lo tenemos Ahora esto Lo dejo así Y ahora solo Falta colocar el coche Vale, chicos Ya tengo el coche puesto aquí Así que voy a hacerlo un vídeo para Guillem Para decirle Bro, bro Que me he chocado con el coche No sé qué Mira Le hago el vídeo Lo llamo Y a ver cómo reacciona Tú, tú, Guillem Que no sé qué ha pasado Que mira Que he chocado contra los containers, bro Lo siento mucho O sea, ven ahora mismo, porfa Vale Le envío el vídeo Y lo llamamos Vale, desde esta parte Cuando Guillem venga por ahí La verdad que sí que parece un poco real Vale, chicos Ahora sí que sí Ha llegado el momento de la verdad Así que vamos a llamar a Guillem Y a ver cómo reacciona Estoy nervioso Ahí estamos Vamos a ello No contesta, bro ¿Sí? Bro Dime Eh... Espérate, estoy nervioso Eh... ¿Te acuerdas que me has dejado el coche Hace como unos 15-20 minutos? Hombre, si no me he acordado Lo tendría, sí Bro Eh... Te voy a enviar un vídeo Bueno, da igual Eh... Que me he chocado, bro ¿Cómo que te has chocado? O sea, yo estoy bien, eh En plan... Eh... Contra unos containers He chocado con tu coche Y se ha roto No, no, no Si me la suda que te esté bien ¿Mi coche está bien o no? Bro ¿Cómo que te la suda que esté bien? Es coña, es coña Pero... Ah, vale Pero... Yo no te he chocado Bro Que me he chocado contra unos containers con el coche Porque me he despistado un momento He girado y... Y que he chocado contra dos containers, bro Bro, que te he dejado mi coche Lo sé, lo sé Estoy... Tú, tú Estoy al lado de casa Te envío la uvi Ven, ven por favor Te envío ubicación Y mira el vídeo que te he enviado también Vale Vale, ven para aquí ya, bro Tío, que estoy asustado Vale, a ver Parece que nos ha enfadado mucho La verdad Pensad que se enfadaría más A ver cuando venga Cómo reacciona Eh... Justo cuando esté viniendo por ahí Eh... Pues voy a encender la cámara otra vez, ¿vale? A ver qué pasa Tutu, he encontrado este peto amarillo Me lo voy a poner Así parecerá más real Vale, chicos Creo que ya viene Creo que ya viene ¿Qué ha pasado? Bro, ¿quién? ¿Qué ha de con el chaleco? Bro, ¿por qué he chocado? ¿Por qué he chocado? Bro, mira el coche He chocado contra los containers estos ¿Por qué haces? Bro, estoy asustado Estoy asustado ¿Qué grúa? Pero que lo quitamos... Lo quitamos fácil ¿Pero qué ha hecho? ¿Tiene bollo? A ver, no lo sé Es que no lo he mirado Es que mira, bro Se ha quedado... Entra este container Y se ha tirado para atrás, bro Bro, bro, lo siento Lo siento No sé, bro He chocado Ha salido una basura por aquí He chocado y se ha movido esto Bro, una liada Una liada Y he encontrado este chaleco Y digo, como he chocado Me lo tengo que poner Digo yo, ¿no? O sea, me cago en todo, eh Para que te vuelva a dejar mi coche Ostras, bro Estoy rayado Estoy rayado Es que, ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué? Que he vuelto a intentar Entenderlo Y es que no se enciende, bro ¿Cómo que no se enciende? Que no se enciende el coche, bro A ver Tú, tú, estoy muy rayado Jan, que me compras un coche Sí, hombre Ah, pues ahora sí que se ha encendido Pero sí, sí que se enciende Guillem, la verdad que pensaba Que te enfadarías más Es una broma He puesto el coche así a propósito Pero una cosa Que pensaba Que te enfadarías más En plan, más a lo loco, bro Que ha pasado Que es una broma Que he puesto yo el coche así Porque no seas culipollas, ¿no? Pero, bro Pero, ¿por qué te has enfadado tan poco, bro? A ver, si lo hubieras estampado Contra el muro de pie Hombre, claro, pero Claro, pero No tenía bollones Claro, es que para hacer la broma, bro No podía abollarlo de verdad, ¿sabes? Nah, pues nada, Guillem Era una pequeña, bro ¿Qué es lo que estás pasando por aquí? Sí, ahora la gente se va a creer Que ha habido un accidente de verdad, bro La gente se piensa Que hemos chocado de verdad Nada, Guillem Pues como ayer fue tu cumple Digo, le doy un regalo de verdad Y le doy un regalo de mentira Y el de verdad era el de antes Y este es de mentira, bro Has abierto hasta mi chaleco Que nunca lo había abierto La verdad que sí Estaba sellado Lo ha abierto Porque digo Oye, quedará más creíble Pero la verdad que a Guillem Se le ha sudado igual Nada, Guillem Una pequeña broma del Tito Jansson Ha sido leve Porque no te has enfadado El próximo día A lo mejor es peor Bro, no te pases Chavales, si tenéis un problema con el coche Tito Jansson te lo soluciona